Viene con paso seguro porque usted es nacido y criado Con el caballo, el cabestro, la alparcata y el ganado Representa al campesino, pescadores, araucanos Profesional, coleador, deportista, colombiano Rudy Tobar es el hombre y aquí se encuentra bregando Pa' devolverle a su tierra los dones que Dios le ha dado Porque si Arauca bonita su paso viene asomando Dios bendijo tu camino junto al gran pueblo araucano Rudy Tobar, este es el hombre, familia Y la Administración Municipal solicitó la liquidación del convenio Con la Gobernación de Arauca de la organización Laureles II La Secretaría de Planeación Departamental nunca entregó el proyecto a la Alcaldía Para iniciar la construcción de estas viviendas La Administración Municipal de Arauca solicitó ante la Gobernación Liquear el convenio de la construcción de Laureles II en el municipio de Arauca La Secretaría de Planeación Departamental nunca hizo llegar el proyecto De la construcción de estas viviendas Bueno efectivamente la Administración Municipal en cabeza del señor Alcalde Benjamín Soca de Aguís Hermeño Firmó con el departamento convenio interadministrativo Para la construcción de 132 apartamentos Que es efectivamente la segunda etapa de Laureles A raíz de que llevamos a cabo una reunión con los beneficiarios en verano plaza Como en el mes de marzo o mayo Recuerdo exactamente la fecha Pues en esa reunión se le manifestó a los beneficiarios Que por parte del departamento pues lo que se habían entregado Pues fueron un CD con unos documentos pues en PDF A los cuales pues se iban a revisar y ajustar el proyecto En repetidas ocasiones pues seguimos solicitando la información pues al departamento Pero efectivamente pues nunca llegó a la Administración el proyecto total Y fueron ellos los que formularon ese proyecto Que por razones o motivos que la Administración y yo desconocemos Pues no continuó la caja de compensación con este proyecto Que era pues lo más viable en su momento Ya que ellos pues fueron los ejecutores de Laureles I La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social del municipio de Arauca Carmen Alicia Cáceres dijo que por la terminación de este cuatrenio No se puede seguir con este proyecto Efectivamente pues con el señor alcalde Y con la oficina jurídica de la Administración Pues hablamos que ya los términos no notan Nosotros ya estamos terminando este cuatrenio A lo cual pues sería de una forma irresponsable Seguir mintiéndole a los beneficiarios Que son familias que ellos mismos me han manifestado Que ya llevan cinco años esperando una vivienda Que están pagando arriendo Y pues como todo el pueblo araucano lo sabe La situación económica del municipio es bastante apremiante Seríamos el señor alcalde y personas irresponsables En decir que vamos a subir un proceso Donde los términos ya no notan Un proceso solicitatorio Son 45 días en página Más 5 días en legalización del contrato Que la póliza Y pues terminando vigencia no lo podemos hacer Por tal motivo se solicitó al departamento La liquidación bilateral del convenio A lo cual nos respondieron el día 4 de octubre Que se iban a iniciar los trámites Para la liquidación de este convenio La funcionaria aseguró que por los incumplimientos De la Secretaría de Planeación Departamental Se solicitó la liquidación del convenio Bueno ahí si hubo negligencia o no del departamento Pues ya pues queda pues a libre albedrío De cada uno lo que piense o manifieste de eso Pero si como administración Pues no tuvimos la documentación a tiempo Y pues ya nosotros no podemos ser irresponsables Con este proyecto Y que sea el departamento Que el próximo gobernador O el próximo alcalde Pues si llegan Volverán a hacer un convenio interadministrativo Para la construcción de este proyecto O si no Pues la caja de compensación familiar O lo que lo ejecute directamente El departamento Como ha venido ejecutando otros proyectos A nivel departamental Lo puede hacer perfectamente el departamento La Administración Municipal de Arauca Ya no tendrá nada que ver Con este proyecto de vivienda laureles 2 No Ya la Administración Municipal No tiene nada que ver con el proceso Una vez se liquide el convenio Con el departamento Los recursos que fueron girados Por la caja de compensación Que fueron 5.600 millones Próximamente serán devueltos al departamento Ya que el recurso por el cual se firmó El convenio Que fue un adicional de mil millones Que fue el valor del convenio Firmado por el departamento Y la Administración Ese recurso nunca fue girado Por el departamento A la Administración Solamente el recurso De la caja de compensación Que en el momento Que se liquide Y no tenga un número de cuenta El recurso será girado Los recursos que giró la caja de compensación familiar de Arauca Confiar a la Alcaldía Serán devueltos a las arcas de la Gobernación de Arauca Díaちは Día un Sistema CC por Antarctica Films Argentina